La verdad que viendo los whatsapp, escuchándolo, de la reacción de la gente con relación a la pandemia. En mi sentimiento existía la fe de que estuviésemos en momentos más controlados, pero la realidad es así. También nos unimos a la familia de Emanuel y a la de Cucho por estos fallecimientos. Fortaleza y mucha paz en Dios a sus familiares. Todo el mundo aquí, o la mayoría, hemos jugado dominó. O cuando niños, hemos ordenado las piezas de dominó y hemos hecho juegos con ellas. Torres, carreteritas, diferentes cosas. Pero también nos sirve de ejemplo de una de las medidas más importantes que se deben de tener en estos momentos de pandemia. A Sazón hay tres medidas que surten efectos muy positivos, que es la higiene, lavado de las manos con mucha frecuencia. También lo que es el uso de las mascarillas y también tratar de ventilar lugares cerrados. Que por cierto, ya hay un sistema y esta parte de distanciamiento. Ahí lo vemos. Si estamos muy juntos, existe la posibilidad de lo que se llama efecto dominó. Si estamos distanciados en nuestras actividades, cuando le toca a uno, ese uno no contagia a lo demás. Porque ya conocemos cómo el virus actúa. Yo quiero que lo repitan. Ya nosotros conocemos cómo el virus actúa. Que dos metros de distanciamiento es suficiente, el uso de mascarilla, la higiene. En los espacios cerrados también, ventilarlo. Y ahí vemos el efecto dominó. Muy bueno. Lo que se refería a la doctora Andrés Amarraga. Es un ejemplo sencillo y muy bueno. Que la necesidad de que la campaña de orientación tiene que estar diseñada por sociólogos. Y esto debe haber estado involucrado un sociólogo y un antropólogo. Un antropólogo. Antropólogo. Una forma sencilla que llega a todo el mundo y que se entiende. Si usted une la pieza dominó, que no creo que haya un ser humano que no haya jugado con el dominó, y la pone en secuencia, la primera que cae toca a la segunda. E inmediatamente pues va a tocar a todas las que están. Incluso se hacen juegos en rondas. Y se arma con diferentes resultados. Y si está de distanciamiento, la primera cae, se infecta en este caso. Y las demás no son alcanzadas. Y ahí está también la importancia del uso de la mascarilla. Es para cuidarse usted, pero también es para cuidar a la otra persona. Es para cuidar a su familia, para cuidar su entorno. Y es sumamente eficiente. Ya los estudios así lo han dicho. Que usando las mascarillas, guardando el distanciamiento, y siendo higiénico, en el lavado de las manos con frecuencia, nosotros vamos a tener un control eficiente de esta pandemia. Cuidarse usted y ser respetuoso también cuidando a los demás. El otro caso que yo quiero presentarle es que este año nos entró a nosotros con mucho calor. Y eso está evidenciado en el proceso del calentamiento global. En el proceso de calentamiento global, las temperaturas que se están registrando ahora, están por encima del promedio de las temperaturas que hemos alcanzado desde que se tiene registro de temperatura de la era preindustrial. Y ya los científicos están hablando que en cinco años se puede llegar a la barrera del 1.5 grados por encima a la temperatura promedio mundial, que es de 14 grados, 14.5 grados. Se refiere a la temperatura del planeta. Del planeta, del planeta. ¿Qué sucede? Que con esta alteración de 1.5 grados, y hablar los científicos que en cinco años se podría lograr es algo escalofriante. Porque con esta modificación hay un efecto dominó, también como lo que vimos ahí, que una pieza toca otra y toca otra y toca otra y toca otra y se lleva a toda una ciudad. Este efecto dominó es preocupante. Porque al aumentar 1.5 grados, ya estamos en la frontera total de empezar a causar efecto dominó. Si se derriten, por ejemplo, los permafrados de las vastas extensiones de Siberia, esto traería como consecuencia mucho dióxido de carbono atrapado que iría a la atmósfera y también muchos microorganismos biológicos que entrarían en contacto con la humanidad que no lo conoce, que no estamos acostumbrados a ellos. Esto traería alteraciones directamente también en todo lo que es la biota, todo lo que es vida, la cadena alimenticia del mar, las mismas selvas tropicales y también la calidad del aire se vería afectada. Es tiempo todavía de nosotros como seres humanos unos y otros convertirnos en celosos guardianes de nuestro planeta. Es verdad que tal vez una persona no puede establecer la diferencia, pero si nos unimos podemos totalmente establecer la diferencia y cuidar nuestra casa común que es el planeta Tierra. Es peligroso a la frontera que estamos llegando con esto de las temperaturas y el calentamiento global y nos atañe a todo aportar nuestro granito de arena para contrarrestar estos efectos que podrían ser muy dañinos para toda la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Fulvio, por tu comentario y orientaciones. Definitivamente es así con el tema de la infectación. Podría darse un sistema prácticamente, un efecto dominó. Así es, el número que termina en 30...